En el tutorial de hoy aprenderás cómo preparar un santo cachorro. Para eso necesitarás once y media ron, seis onzas de pulpa de mango, un dash de jarabe natural, un dash de granadina y hielo. Paso 1. Vierta el once y media ron en el licuador. Paso 2. Después agrega las seis onzas de pulpa de mango y el dash de jarabe natural. Paso 3. Agrega hielo y licúa la mezcla. Paso 4. Vierta el dash de granadina en la copa. Paso 5. Ahora agrega la mezcla que acabas de licuar. Si gustas, puedes decorar la copa con un trozo de piña. Estos son los pasos a seguir para poder preparar un santo cachorro.